Antonio Luis Galeano, cronista oficial de la ciudad, ha sido reconocido por la Federación Nacional de Cronistas Mexicanos con la medalla de honor de este 2016. Manuel González, presidente de la Federación, ha sido encargado de comunicar a Galeano la decisión adoptada el pasado 30 de agosto. El acto de entrega se realizará esta próxima semana en Burgos, ciudad que acogerá el Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Al mismo asistirán un nutrido grupo de cronistas oficiales, tanto españoles como mexicanos, debido a la estrecha relación existente entre ambos países. Las relaciones entre la ciudad y México son bastante estrechas. Prueba de ello es que este junio pasado visitaba la ciudad el presidente de la Asociación de Cronistas del Estado Mexicano de Zacatecas, Manuel Martínez, quien acompañado de Galeano mostraba en el ayuntamiento al alcalde Emilio Vascoñana un artículo sobre las fiestas de la reconquista publicado en el diario mexicano La Jornada.